¿Qué dice señora? ¿Qué dice señor? Ya se viene la misa, ya nos vamos preparando, aguante corazón, aguante más que nunca hoy que estamos con toda la final, compadre. Ya se viene, nos vamos preparando para la misa. ¿Cómo está doña? ¿Qué dice señor? Hay nervios en esta mañana del domingo, no sabemos cómo la vamos a pilotear pero algo vamos a tratar de hacer. Oración que recitaba el santo, mi buen Jesús, mi Redentor y amigo ¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste en crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad, pon tus ojos señor en mí ten misericordia de mí que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano ruega por nosotros y nos vamos preparando para la misa. Ya se viene la misa. ¿Cómo anda señora? ¿Qué dice señor? Un saludo al Padre Juampi allá de Buenos Aires. Que siga para adelante. Vamos preparándonos que hoy estamos con emociones. Hay cosas que nos emocionan. Vamos, sigamos para adelante. Apuntemos. Qué lindo ver a la Argentina unida. Pero más que nunca en este día. Qué lindo. Vamos todavía. Vamos a seguir con todo este camino. Vamos preparando. Vaya anotando sus intenciones. Vamos poniéndonos que hoy tenemos la misa a las 11. Siempre los domingos a las 12. Pero como está el partido, vamos a tenerlo a las 11. Nos vamos preparando. Aguante corazón, aguante que vamos a rezar. Vamos a poner todas las intenciones en la santa misa de hoy. Vamos a ir rezando. Pedimos por el viaje de Juan Diego. Que también llegue bien. Vamos a pedir por todas las necesidades de tantas familias. Que hoy están necesitadas de Dios. Vamos pidiendo también por los que están internados. Por las personas que están internadas. Por aquellas personas que se sienten solas. Por los que se sienten solos. Vamos a pedir también por todas las personas que se sienten excluidas. Golpeadas por la vida. Por aquellos que fueron golpeados también en la parte afectiva. Pedimos por todos para que el Señor los proteja, los cuide, los guíe en este caminar. Vamos a pedir también por todo este país. Vamos a pedir por tanta gente. Por Latinoamérica. Por Europa. Por todos. Vaya anotando sus intenciones que ya queda menos. Vamos, vamos, vamos. Anotando las intenciones. Vamos poniéndolo todo ahí. Todas las intenciones para que podamos tener esta santa misa en la presencia de Jesús. Falta poquito. Ya estamos ahí para comenzar la misa a una hora del partido. Vamos a ir viendo. No me llamen ni me escriban, por favor, que me pongo nervioso dentro de una hora. Así que ya ahí vamos a comenzar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comencemos la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones. Y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Escuchemos las lecturas. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ajás en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba, en las alturas. Pero Ajás respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada. Dará a los un hijos y lo llamarán por el nombre de Emanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en un recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón. El que no rinde culto a los hijos. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo. Llamado para ser apóstol y elegido, para anunciar la buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Nacido de la estirpe de David, según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador, por su resurrección entre los muertos. Por Él, hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para la gloria de su nombre, a todos los pueblos pagados, entre los cuales se encuentra también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llegue la gracia y la paz, que proceden de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, aleluya, a quien pondrá el nombre de Manuel, Dios con nosotros. Aleluya, 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 que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, consumió un Hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un Hijo a quien pondráse el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y sí, señora, Señor, hay que ver algunas cositas que me parecen muy interesantes de marcar. Y lo primero que vamos a ver es el origen, porque tenés que analizar el origen de todo, de todo esto que se genera en tu vida, de todo esto que vos llevas en el camino de tu vida. Todos tenemos un origen y nuestra vida habla desde ese origen, porque somos hijos del pasado. Eso sí, hijos, no somos esclavos. No me vengás con que ya estás esclavizado, porque el pasado te ha llevado a esto, porque tu abuelo era así, tu mamá... No, 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 no. Sí, sos hijo. Hay muchas cosas que vos tenés de tu historia de vida, de tu proceso. Vos tenés muchas cosas marcadas de lo que ha sido tu mamá, tu papá, tu viejo, tu vieja. Lo que se enseña en psicología. ¿Querés conocer a una persona? Descubrí los primeros 10 años de esa persona. ¡Claro, compadre! ¡Por ahí va la cosa! Tenés que analizar también tu historia y aceptar que ese es tu origen, que esa es tu historia. Por eso hoy, en el Evangelio del Domingo, nos lleva a ver el origen de la salvación, de la historia de la salvación. Esto comenzó así, compadre. La cuestión es que nosotros estábamos errados, estábamos equivocados de nuestro camino de vida y Jesús decidió venir de una manera extraordinaria y romperte toda la estructura, todos los esquemas y reventarte el coco. Porque, ¿sabés qué? Se fue concebido en una mujer que era virgen. ¿Sabés lo que era en ese tiempo? ¿Sabés cómo la gente le puede haber liquidado y liquidado y liquidado? Pero si no, acá la clave es esta. Jesús le gusta romper estructuras, incluso estructuras religiosas. Te muestra de que Él es el Dios vivo y verdadero y que, ¿sabés qué? Que viene a demostrar que nosotros muchas veces somos tan estructurados y tan cerrados que no damos lugar a que obre Dios en tu vida y en la mía. Todo lo querés controlar hasta el mismo Dios. Y Dios te dice, no, pará, vos no me venías a controlar. Yo acá te la vengo a mostrar que es distinta la situación de vida. Volvé a tu origen. Volvé al origen de por qué hoy sos así. Volvé al origen de cómo has formado tu familia, por la cual tenés que seguir luchando. Tenés que volver al origen por qué te has enamorado de esa mujer, de ese hombre. ¿Por qué la has elegido a ella? ¿Por qué lo has elegido a él? Volvé al origen de por qué te has hecho cura. Volvé al origen de por qué has elegido este camino de vida. Volvé al origen por qué has elegido esa casa donde hoy estás viviendo. Volvé al origen de por qué hoy sos mamá, sos papá y tenés ese hijo, esa hija. Volvé al origen de por qué ese hijo o esa hija adolescente o gigante o grande ha tenido esa actitud hoy con vos. Volvé al origen, amigo, amiga. Vuelva al origen. ¿Por qué motivo hoy está haciendo este camino de su vida? ¿Por qué ha elegido esta profesión? ¿Por qué ha elegido ese laburo? Vuelve al origen de por qué hoy se la juega por su viejo y por su vieja. Vuelve al origen de por qué motivo hoy tiene estas ganas de vivir. Y vuelve al origen porque hoy tiene la desilusión de vivir. Volvé al origen de todo para que la puedas descubrir a la situación. Pero voy al segundo punto del evangelio. Vamos a José, un tipo que se va a dormir porque no entiende nada. Porque no entiende que la mujer que le ha abierto el corazón, la vida, esa mujer prometida hoy está embarazada. Y no entiende por qué es obra del Espíritu Santo y necesitaba de la ayuda de Dios. Porque hay veces que cuando no entendemos las cosas necesitamos la ayuda de Dios para entenderlo, para aceptarlo, para asumirlo. Y eso es lo que hizo José. Por eso si vos y yo hay cosas que no le entendemos, abandonate la mano de Dios, pedile que Él te ayude a entenderlo para que le puedas poner las garras, las ganas y para que puedas decidirte por aquello que te ha golpeado. Como también me ha pasado a mí y como me imagino que también te debe pasar a vos. Porque sí, amigos, hay cosas que no entendemos. Hay gente que también te hace tener miedo. Porque me imagino que San José también debe haber tenido miedo. Porque había mucha gente víbora. Porque lo iba a criticar, la iba a golpear a ella, a su mujer, a la mujer que él amaba. La iban a liquidar, compadre. La iban a estar liquidando de lengua. Hasta incluso iban a quitar la vida. Y eso le preocupaba a él. Porque cuando la gente te puede destruir, te destruye. Y disculpame, pero también soy un poquito argentino. ¿Y cómo que no tenerlo presente hoy a Messi que es su último mundial? Y claro, le hemos dado palo a los argentinos, le hemos dicho pecho frío. Es calor y le hemos dicho, compadre, vos no sabés nada. Así encima, sos director técnico recién ahora. Le hemos dado duro y palo y palo y palo. Y los tipos perseveran. Porque ahí está la clave. Que cuando vos tenés confianza y estás confiado de lo que hacés, te van a tirar palos, te van a tirar por todos lados. La gente te va a criticar, te va a liquidar. Pero es el tiempo el que te lleva a la verdad. Es el tiempo el que te va diciendo las cosas. Lo han liquidado de todos lados y sigue. Mirá cómo San José también siguió. A pesar de que lo iban a liquidar, lo iban a criticar. Pero tenía su corazón puesto en Dios. Porque tenía el corazón puesto en ese Dios que ahí está dando la vida por vos y por mí. Por eso hoy poné tu corazón en Dios. No la pongá en los hombres. Porque yo te voy a criticar. Vos me vas a criticar. Todo el mundo lo vamos a liquidar con la lengua. Pero ¿sabés qué? Si vos tenés la confianza puesta en Dios, tenés que seguir adelante. No me aflojés ni un minuto. Vos tenés mucho para dar. Tenés mucho por hacer. Tenés mucho por jugártela. ¿Y sabés qué es lo más interesante de todo esto? Que Dios habla también a través tuyo. A través tuyo y a través mío. Y a través de San José también habló. No le importó lo que la gente diga. Porque estaba confiado que era obra de Dios. Dios, no le importó lo que iban a hacer en él o en ella. Porque estaba confiado en la obra de Dios. Que no te importe lo que la gente hable. Que no te importe lo que la gente diga. Te van a tirar palos. Te van a tirar por todo lado. No te importe. Seguí para adelante. Porque hay una obra de Dios que tenés que cumplirla vos. Porque Dios te ha elegido. Porque Dios te ha llamado. No me aflojés ni un minuto por este camino de tu vida de familia que has elegido. No me aflojés ni un minuto si has elegido ser cura, religioso, religiosa. No me aflojés si has elegido seguir por una familia. Aunque tu propia familia te critique y te liquide. Porque a San José hasta su propia familia lo querían liquidar. Las tres cosas más importantes que tenía en su corazón José, las tres cosas lo querían liquidar. Su familia, su religión y sus propios pueblanos. Sus propios paisanos. Su propia gente. Hay veces que también tu familia, tu gente y tu religión te pueden querer traicionar. Pero ¿sabes qué? Nosotros seguimos un Dios verdadero. Porque religión significa religar. Y cuando me refiero a religión no es la iglesia católica, la iglesia evangélica. No, no. Los que componemos. Los carne y hueso que componemos una religión. Porque dentro de la iglesia mucha gente hemos corrido nosotros por nuestra forma de ser. Por nuestras actitudes. Hasta incluso por nuestra lengua. Por último, hoy el Señor nos muestra con este evangelio esto de la llevó a su casa. Es jugársela. Se la jugó, la llevó a su casa. Se la llevó y dijo, María vení conmigo porque esto es de Dios. Porque esto viene de Dios y tengo la confianza y la certeza de que esto viene de Dios. Y se la jugó y se la llevó. Llévate a tu casa, llévate a tu vida. Lo que realmente sentís que es verdaderamente tuyo. Que esto viene de Dios. Llévate a tu corazón. Y en tu corazón tu fe, tu camino, tu fuerza. Tu familia, tu obra, tus luchas. Lleva en tu corazón todo lo que venís enfrentando. Lleva en tu corazón los momentos de felicidad que has tenido. Lleva en tu corazón a la gente que has transformado. Lleva en tu corazón los rostros de tanta gente que ha vivido con vos. Y que les ha dado una pequeña alegría. Amigos, amigas, hoy el Señor nos sigue hablando. Y nos sigue mostrando que tenemos un corazón para dar. No dejes que la gente te tire abajo la obra de Dios. Que Él ha elegido en vos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. La vida eterna. Amén. Acá de intención respondemos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa y los obispos. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que necesitan de nuestra oración. Te lo pedimos, Señor. Por los que están internados. Te lo pedimos, Señor. Por los que han fallecido. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que es y reinas, por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad. De aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del Universo. Bendito por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Dame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Padre, que el mismo espíritu que fecundó en el poder del seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor, Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. El antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida, aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelto en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de su vida nueva, para que donde abundó el pecado sobreabundara tu misericordia en Cristo, Señor nuestro. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que llene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y vean todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. A mí te le osa contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros hijos, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos en nuestros hogares el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya gastará para cenar. Amos la comunión espiritual. Señor, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo, me uno a ti. No permitas que me separe de ti, Divino Salvador. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo santifica. Cuerpo de Cristo sal. Sangre de Cristo embriado. Agua del costado de Cristo labo. Pasión de Cristo, confort. Oh, buen Jesús, oye. Señor, dentro de tus llagas, escondo. No permitas que me aparte de ti, el maligno enemigo del fiel. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alame. Por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca la alegría del Día de Salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En estos días vamos a ir bendiciendo varias veces todo lo que sea arbolito de Navidad, pesebre, niñito Dios, que sé que varios ya lo están armando. Así que ahora voy a bendecir, primero un Ave María, luego vamos a bendecir, después la bendición final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te rogamos, Redentor Nuestro, que bendigas todos estos objetos religiosos, imágenes, medallas, pesebres, niño Dios, velas, para que sean en honor al rendirte culto a ti, Dios eterno y verdadero. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy tenemos Rosario, 18 y 30, no se olvide señora, no se olvide señor, mañana retiro espiritual, así como te lo digo, 21 y 30, retiro espiritual de Navidad. Prepare Biblia, prepare hojita, prepare algo para escribir, retiro espiritual, 9 y media de la noche, mañana, a la noche, por YouTube, así que si no está suscrito a la página de YouTube, de MD Católicos, ya lo puede ir haciendo, se suscribe, aprieta ahí la campanita y ahí ya se suscribe en YouTube, no hay que pagar nada, doña, no se preocupe, don, no hay que pagar nada. Gratirola, porque nosotros recibimos el amor de Dios, Gratirola, no, es que voy a buscar derecho de autor por hacer esto, para nada señoras y señores, nos vemos con toda la presencia de Dios y ahora les doy la bendición. Bendiga a Dios, proteja y acompaña, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa, podemos quedar en paz, demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga, atención no paramos, me voy a ver el partidongo, porque ya estamos medio como preparados, ¿viste? Acá, vean, uy, ¿dónde está? Ay, no tengo. Acá, te voy a mostrar, porque si no te muestro capaz que después decís, eh, Padre, ¿qué ha pasado? ¿Cómo no nos va a ayudar? Eh, pero no puedo. Eh, a ver, se está ahí. Camisín, de Argentina, está acá atrás. Eh, estoy así, eh. Bueno, hasta el cielo no paramos, chao. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, A ti, gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti, gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús.